Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en la ciudad de La Paz. Vamos a conocer esta organización que rescata animales. ¡Animales! ¡Eso es! Vengan, acompáñenme. Hace 25 años mi sueño era ayudar a los animales que estaban agonizando en la calle. Me encontré una perrita envenenada que estaba a punto de parir, la llevé a mi casa. Y desde hace 15 años nuestro albergue funciona en Achachicala. Está a nombre de animales SOS y refugia perros hoy en día que encontramos nosotros, sobre todo madres que han parido en la calle y en el alto. Tenemos entre 15 y 19 voluntarios que nos ayudan en las calles, sobre todo trasladando animales y esperándonos al lado de perros atropellados porque son animales que atendemos todos los días. Nosotros tenemos un staff pagado en la veterinaria, ya que sin la veterinaria no podríamos hacer nuestras actividades en la calle, con peluquerías, con cirugías, con tratamientos. Todo el dinero que recaudamos de la veterinaria es utilizado para nuestras actividades en las calles, para pagar los taxis, los minibuses de los voluntarios. Y así funciona animales SOS, lo hace gracias a nuestra veterinaria. Yo soy voluntaria hace 13 años. Adopté a Zoe. Desde ese momento quise brindarle a otras personas la misma alegría que Zoe me brindó a mí, me dio a mí. Ingresé a SOS hace seis meses y lo hice por un perrito que se desmayó en mis pies en la calle. Lo rescaté a él y lo llevé a la veterinaria Canito para que me ayudaran a curarlo. Realmente son unos seres amorosos, no entiendo por qué hay gente que los maltrata. Y lo que más me trae acá es por los animales. Los animales, sí, tienen un amor incondicional. Antes de tener un animal hay que pensar cien mil veces, si tenemos tiempo, si tenemos dinero y si tenemos espacio. Y las personas que tienen animales, por favor, consideren que ellos son seres vivos, igual que usted, tienen sed, tienen hambre, tienen necesidades emocionales. ¡Gracias!